Y desde el Partido Liberal se unieron a la iniciativa de evitar insultos a través de las redes sociales. El expresidente César Gaviria, jefe del partido, prohibió rotundamente pagar bodegas, bots, comprar seguidores e insultar incluso desde las redes del Partido Liberal. Enfatizó que quien incurra en un proceder de estos será expulsado. En este debate queda claro entonces que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no absoluto. Hay límites legítimos, por lo menos, eso dice el Pacto de Costa Rica, Mauricio y Paula, queda abierto tremendo debate. Interesantísimo, pero dificilísimo, Mauricio. Tengo que decirles, yo estuve muy atenta hoy porque me apasiona un poco este debate a lo que decían académicos, a lo que decían juristas, a lo que decía la gente del común, y uno se encuentra de todo un poco. Por un lado, en este tema de la libertad de expresión en redes sociales, pues hay quienes tienen un consenso que dicen que nuestras leyes ya se quedaron cortas para el avance en materia de comunicación, en esas nuevas herramientas que nos permiten las nuevas tecnologías y que hay que evolucionar en ellas. Otros que sienten un gran temor de pensar que el Estado empiece a regular lo que decimos o no, porque eso puede afectar la calidad de nuestra democracia. Y otros que tienen una idea que no deberíamos echar en saco roto y es empezar a educar a las nuevas generaciones para estas nuevas formas de comunicación y que así podamos tener sociedades que se autorregulan y no que nos regule el Estado. Aunque si uno va al Pacto de Costa Rica, la ley es clara. Sí, es que hay de todo aquí. Además, el Pacto de Costa Rica es relevante porque es parte de nuestro bloque de constitucionalidad en la medida en que Colombia lo suscribió y por lo tanto nos manda a nosotros, digamos, es ley para nosotros. Pero ya vamos a mencionar lo que dice el Pacto de Costa Rica. Esto es supremamente relevante, no solo apasionante, Paula, sino que nos compete a todos nosotros en el sentido en que nosotros somos comunicadores, estamos informando, etcétera, etcétera. Pero les compete a todos ustedes en sus casas, ustedes agarran, se molestan con alguien y dicen es que este es un no sé qué, si sé cuántos y tenga al día siguiente tutela o al día siguiente una demanda por injuria, por calumnia. ¿Dónde están los límites? El país en este momento está evaluando claramente qué es lo que sucede desde el punto de vista jurídico, porque la Corte Constitucional ha seleccionado tres tutelas para estudiar. Y esas tres tutelas de una u otra manera, cada una distinta en sus circunstancias específicas, aluden a lo mismo, a este debate que estamos planteando. ¿Cuál es el límite que hay para que uno se pueda manifestar en redes sociales ejerciendo su derecho a la libre expresión? Me cae mal el uno, me parece flaca la otra, el de allá me parece que no se peina y el de más allá es un hijo de tantas. Lo que uno podría decir libertad de expresión versus la una, la otra, el otro y el otro que dicen, hey un momentico, usted me está injuriando, usted me está calumniando, muéstrame, demuéstrame lo que usted está diciendo que yo promuevo actividades guerrilleras, como ha sucedido en los últimos días de manera absolutamente insólita. ¿Dónde está el límite entre una cosa y otra, entre la libertad de expresión y lo que uno podría desde el otro lado ejercer o argumentar como el ejercicio de sus propios derechos? Lo decía Giovanni, pacto de Costa Rica, pacto suscrito por diversos países, entre ellos Colombia y por lo tanto parte de nuestro bloque de constitucionalidad, dice la libertad de expresión es un derecho fundamental y como derecho fundamental ustedes lo pueden comparar con cualquier otro derecho fundamental que son los esenciales del ser humano, pero no por ser fundamental es un derecho absoluto, es un derecho relativo a otros derechos, es decir, llega hasta donde empiezan a funcionar otros derechos de los demás. El derecho al buen nombre, el derecho a la dignidad, el derecho a no ser calumniado o a no ser de alguna manera vituperado y el derecho a que no se falte a la verdad cuando se refieren a uno. Eso hace que este tema sea supremamente complejo porque uno no puede sacar, creo yo, por decreto, se decreta que a partir de la fecha no sé qué, ¿dónde está el límite entre un derecho y el otro? Depende muchísimo de las circunstancias y al depender de las circunstancias me parece que es muy bueno que la Corte Constitucional haya escogido esas tres tutelas porque si bien no va a terminar dictando jurisprudencia, no va a haber un decálogo, esto para el caso 1, esto para el caso 2, esto para el caso 3, sí va a fijar unos criterios muy claros en que todos vamos a tener que recordar claramente que los derechos de los demás y en concreto derechos al buen nombre, a la dignidad y a los que la Corte termine diciendo cuando decida sobre estas tutelas, no pueden ser vulnerados porque a mí se me dio la gana decir lo que pienso de fulanito menganito y mucho menos se va a poder difamar como se ha difamado de muchos periodistas en Colombia cuando se les dice es que usted es un patrocinador de la guerrilla, es que usted promueve la lucha de clases, es que usted hace lo que sé qué y si sé cuánto y el periodista después de haber estado 72, 96 o seis meses sujeto a ese escarnio le termina reclamando a la otra persona y el otro dice, ay sí, me rectifico y entonces no tengo pruebas de nada y ya ha tenido seis meses de por medio cualquier persona de un escarnio público, por lo tanto esperemos que la Corte termine haciendo una evaluación cesuda, que termine fijando unos criterios relativamente claros que no se conviertan en mordaza para la libertad de expresión, pero que sí nos ayuden Giovanna y Paula a ejercer algo muy importante, mientras más derechos tiene uno, más obligaciones y responsabilidades tiene y eso hace que uno tenga que ser mucho más consciente de dónde están los derechos de los demás. ¿Sabe qué me preocupa? La letra menuda, por ejemplo, yo puedo decir Pepito Pérez es un ampón, o puedo decir mejor, yo pienso, creo que Pepito Pérez es un ampón, ¿ay qué pasa? Sí, el pienso y el creo se vuelven en licencia. Yo creo que yo pienso que, ahí es mi opinión. Se vuelve en licencia de curso, pero por lo menos quien lee el mensaje ya sabe que este no tiene certeza absoluta, es que cuando la gente sale y dice, esta es una guerrillera encubierta, y le piden pruebas y dice, ay, perdón, yo rectifico y no sé qué y si se cuento. No, ya paqué, ya le hizo el daño. Miren, la letra menuda preocupa y preocupa también el tema de la conciencia de la que usted habla, Mauricio, yo no sé si eso es una utopía. Debería ser, pero en la realidad vamos a ver qué tanto se puede lograr. Pero usted dijo una cosa muy importante, la educación de las nuevas generaciones. Esa me gusta. Debería ser un tema en las escuelas hoy. Es verdad. Gracias.